hola amigos cómo les va bueno hoy en este nuevo vídeo vamos a hacer otra caminata una caminata con trepada con algunos puntos bastante no difíciles pero bastantes empinados para hacer trekking y vamos a llegar hasta la cascada de sepúlveda vamos a tratar de llegar lo más cerca de la cascada porque en estas fechas hay mucha agua y mucha agua y no es fácil llegar hasta abajo de la cascada pero vamos a hacer un esfuerzo para llegar lo más cerca posible después de eso vamos a hacer una caminata hacia uno de los rincones de esa zona y vamos a ir a ver un barrio nuevo que se está construyendo con unos lugares hermosos bueno espero que nos sigan que nos acompañen y no se olviden de ponerle light compartir y bueno si no están suscriptos ya saben se tienen que suscribir muchas gracias vamos a preparar el mate que ya nos vamos vamos a hacer Gracias por ver el video 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 Y como siempre Ediciones de la grieta Y ahora llegó lo mejor Gaby Llegó lo mejor A vos te decimos a Gabriel Que nos está dando una mano Y grabando Llegó la hora De comer Y de tomar mate Así que Así mirá Llegamos al final Llegamos al final Llegamos al final del video También se terminó el mate Así que No podemos seguir caminando Caminamos un montón Fuimos hasta allá arriba No sé si ven allá arriba De todo La cascada La cascada de Sepúlveda Hasta ahí fuimos caminando Y hasta acá Es donde terminamos Esperemos que el próximo destino También nos acompañen Les agradecemos mucho No se olviden de suscribirse No se olviden de compartir el video No se olviden de poner like Y de comentar Les agradecemos mucho Y nos vemos en la próxima No se olviden de suscribirse 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 Gracias por ver el video.